Vamos a conversar justamente sobre lo que han sido los cortes de electricidad. También, pese a que fue promulgada hace cinco años, todavía no se tramita el reglamento de la denominada ley Chau Cables. Vamos a conversar sobre estos temas. Para eso ya estamos en contacto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gobernador, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Estamos justamente revisando una manifestación de vecinos y vecinas en Peñalolén. Se ha dado la tónica también en otros puntos. Se va acabando, si es que ya no se ha acabado hace rato, la paciencia. ¿Cómo lo ve desde su puesto como gobernador regional metropolitano la situación de familias que todavía no les llega a la luz? Ya se cumple mucho tiempo. A ver, yo creo que la indignación es bastante transversal. No solamente en la comuna de Peñalolén, en Maipú, en Las Condes, en Colina, en Lampa. La gente tuvo una paciencia bastante impresionante al comienzo. Pero ante la evidente falta de diligencia de parte de la empresa. No solamente en reponer la luz. Oye, en acoger las demandas de información de parte de la ciudadanía. De no ser capaz de decirles cuándo va a volver la luz. Como decía, yo escuchaba a varias de las vecinas que estaban indignadas protestando. Oye, nadie nos dice nada y nadie nos responde. Más del 70%, 80% de los llamados simplemente nos han respondido. Y bueno, cuando tú ya llevas casi una semana. Mañana se cumple una semana sin luz. No es solamente el tema de los alimentos. No es solamente el tema de lavar la ropa. En muchos edificios tiene que ver también con el tema del agua potable. Y también, por supuesto, tiene que ver con el tema de seguridad en la región. Entonces, esta es una catástrofe. Todo lo que no se invirtió, todo lo que no se anticipó, todo lo que no se previno por parte de la empresa, hoy día se está pagando caro, no por ello, por la ciudadanía. Por eso es que hemos dicho que junto con reponer la luz, que es lo más urgente, todavía tenemos 80.000 clientes a esta hora sin luz. Pero lo más importante, te diría yo, es que después vengan las compensaciones, las multas, para que esto no se vuelva a repetir. Y una reingeniería profunda del sistema de distribución eléctrica. Las empresas no están invirtiendo, no se están preparando para el cambio climático. Mira, en mayo ya tuvimos un corte de luz de más de 300.000 clientes cuando cayeron dos gotas. Si esto ya estaba anticipado, ya se había advertido. Si las empresas no cambian por buena voluntad, cambian por presión de parte de la autoridad. Y eso es lo que aparentemente no ha habido, ya sea porque no han habido multas o las multas que han habido son muy bajas respecto a las utilidades y las empresas prefieren pagar las multas que hacer la pega bien. Sobre estas medidas, durante la mañana el presidente Boric se refería a esto y hablaba de que adelantara las compensaciones de las empresas, en este caso Enel y otras, pero también anunciaba que se ponía en revisión la concesión de la eléctrica de Enel en este caso. ¿Qué le parece ese anuncio? Sí, vamos a retomar el contacto ahí con el gobernador metropolitano Claudio Rigo. Claro, vamos a estar hablando también. ¿Me escucha, gobernador? Ahora sí, Nicolás, disculpa. No se preocupe, perfecto. Yo le preguntaba, durante la mañana el presidente Boric anunció que mandataba al ministro de Energía a revisar la concesión de Enel. Se había hablado de algunos sectores de la posibilidad de terminar con esa concesión. ¿Qué le parece? Que se ponga en revisión, que le anuncio que hace el presidente. Mira, yo creo que uno no puede descartar ningún tipo de sanción ante incumplimientos tan graves. Pero si no cambiamos el marco jurídico, las capacidades que tiene la superintendencia de fiscalizar en serio, de pasar multas que duelan, podemos cambiar de jugador y tener los mismos problemas a poco andar. Aquí hay que revisar y hacer una reingeniería profunda del sistema de distribución de la chica en general. Yo creo que puede que sea en algún momento dado una sanción equivalente, pero yo creo que aquí hay que revisar el marco jurídico. Mira, eso ya lo hicimos en su momento con el agua potable. Cuando hubo ya dos o tres cortes de agua potable, se le exigió a la empresa que hiciera inversiones y la empresa respondió. Bueno, la pregunta hoy día, ¿qué tenemos que hacer para que esta empresa de capitales italianos entienda que con la dignidad de los chilenos no se juega? Y que tiene que meterse la mano al bolsillo para hacer las inversiones de sistemas de información, de sistemas de diagnóstico y también de tener la suficiente cantidad de cuadrillas. Nicolás, te cuento una cosa. Nosotros como gobierno de Santiago tenemos proyectos que llevan nueve meses esperando una conexión eléctrica de NEL. Eso es en tiempos de normalidad. Entonces, si no responden en normalidad al Estado, ¿cuánto menos van a ser en tiempos excepcionales a la ciudadanía? Y eso es lo que estamos viendo hoy día con la indignación de todos nosotros. ¿Cabe el argumento de una situación excepcional histórica como fue la que se vivió con el sistema frontal? El último, digamos, los vientos de rachas por sobre 120 kilómetros por hora, la caída de 2.000 árboles y los consiguientes defectos. Mira, sin duda alguna aquí hubo un evento extraordinario. Pero yo te diría, hay tres cosas que son imperdonables. Uno, no tener un sistema de diagnóstico automatizado. En él, hasta el día de hoy, no sabe exactamente cuántos cortes tiene y cuántos postes tiene abajo. Segundo, no hay excusa para no tener un buen sistema de comunicaciones robusto con los clientes, con los vecinos, para tratarlos con dignidad en un momento difícil y darle un diagnóstico acertado. Y lo tercero, la cantidad de cuadrillas. Oye, como te decía Nicolás, en mayo, el 6 de mayo, cayeron dos gotas en Santiago y se cortó la luz para 300.000 personas. Esto parece una hecha cota, lo advertimos en su momento. Si no eran capaces de responder ante un sistema frontal menor, ¿qué iba a pasar cuando fuera mayor? Bueno, este fue mayor. Y el desastre lo tenemos una semana sin luz. Y no sabemos para cuándo va a volver tampoco, porque ya nadie confía en esta empresa. Todos los compromisos que ha hecho desde el punto de vista de restauración del sistema eléctrico no han sido cumplidos. Por eso es que la gente está tan indignada. Porque uno puede entender que tiene que esperar, pero que te digan un plazo cierto. Aquí no ha habido ni plazo ni certeza. Claro, y hay calificativos que se han dado con respecto a la empresa. De inoperante, de indolente, lo decía ayer el subsecretario Monsalve. Ahora, usted dice, gobernador, esto se podía prever, quizás no lo excepcional, pero sí la situación de los sistemas frontales y el cambio climático, para qué decir, nos va a tener a la diestra con este tipo de situaciones. Ojalá que no, pero es un hecho, una realidad y hay que vivirla así. En ese punto, ¿qué tipo de inversiones debería hacer la empresa? Más allá del tema de información que tenemos claro, pero para evitar, por ejemplo, la situación del corte del suministro eléctrico. Usted hacía el ejemplo, por ejemplo, la situación de la sanitaria en términos de la construcción de piscinas decantadoras, que lo hemos conversado también. Primero yo te diría que lo mínimo que uno le pide a una empresa que gana plata todo el año, que está subiendo las tarifas, es que tenga un sistema de diagnóstico preciso. Es decir, cuando hay un evento mayor de clima como el que tuvimos, que puede decir con precisión en poco tiempo, mira, esta es la realidad, tantos postes abajo, para eso existe la tecnología, no estamos en el siglo XIX, no hay que salir a contar los postes. Ahora, yo ahí me declaro que no tengo la claridad de la respuesta, pero ¿se puede hacer eso? En algún minuto se dijo, bueno, con los llamados en su minuto, medidores inteligentes, ¿se podría haber avanzado en eso? Bueno, esa fue otra historia y por otras razones finalmente no se logró. Mira, una cosa es el destinatario final, pero saber cuáles son las líneas de media tensión, las líneas de baja tensión, el número de postes caídos, eso es un sistema de sensarización bastante básico que tiene cualquier país europeo. No nos olvidemos que los capitales dueños de esta empresa, que son italianos, responden en Italia a la misma realidad del cambio climático que tenemos en Chile, con la diferencia que ahí los estándares son mucho más exigentes. O sea, no es que no sepan, es que para eso hay que invertir plata. Y lo mismo el tema de las cuadrillas. O sea, me parece inaceptable que una empresa monopólica se demore nueve meses en enchegar la factibilidad técnica para conectar a la electricidad un cuartel de la PDI como el de San Ramón o el polideportivo de Talagante, donde estoy ahora. Eso es inaceptable en tiempos de normalidad. Entonces, esta es una empresa que ha ahorrado plata a costa de una buena calidad de servicio a los vecinos. En tiempos de normalidad. Y en materia de emergencia, estamos viendo la evidencia de que no lo hicieron bien. Oiga, ese punto es importante. También lo escuchaba durante la mañana en La Moneda. ¿Se ha ahorrado plata? ¿Eso ya está totalmente claro en términos de que ha habido una reducción de costos o un ahorro de inversiones que finalmente tiene un efecto hacia los vecinos y vecinas, hacia la ciudadanía? Mira, absolutamente. O sea, en tecnología se ha ahorrado plata, en sistema de comunicación se ha ahorrado plata, en cambio de la calidad de las redes se ha ahorrado plata, en los planes de poda se ha ahorrado plata, y se ha ahorrado plata en el número de cuadrillas. O sea, esto es una empresa que es súper eficiente al momento de cobrarle a la gente la cuenta de la luz. Y es absolutamente incompetente para lidiar con una emergencia que por grave que sea, debería estar preparado si el cambio climático no es algo de Chile nomás. Está pasando en todo el mundo. Y para eso hay que prepararse con tiempo y meterse la mano al bolsillo. Por eso es que yo le pido al gobierno que en esta ocasión o le aplique multas de verdad que le duran a la empresa porque de lo contrario no va a cambiar, o bien que se cambie la ley, tarea para los parlamentarios, de mejorar la capacidad de la superintendencia para fiscalizar y para multar. Qué bueno que me da ese pase, porque así lo ligo con otro tema que quería conversar con usted, que se cambie la ley. Ahora, ¿cómo podría esperar uno como ciudadano que se cambie el sistema, que se cambie la ley, para que se cambie el sistema, para que esté adaptado, para que sea moderno en términos de todas las necesidades que se tienen actualmente, cuando el Chavo Cables, que salió en 2019, usted me corrige, todavía no tiene reglamento? Bueno, esas son de las cosas que son, primero, incomprensibles, que llaman a la indignación y también a la desconfianza. O sea, se peleó por muchos años para que las empresas de telecomunicaciones limpiaran estos basurales aéreos que tienen en Santiago, llenos de cables que están sin uso. Las empresas no lo hicieron, por la buena. Se hizo una ley para que los municipios pudieran exigirle, si no pasarle multa, entre 100 a 1.000 UTM. ¿Qué es lo que ha pasado en 5 años? Que ni el gobierno anterior, ni este gobierno ha sido capaces de dictar un mero reglamento. Entonces, ¿qué sacamos con aprobar leyes? Y en eso tiene razón tú, Nicolás, con la pregunta. Si al final, la burocracia interna del Estado, porque entiendo que esto no es solamente responsabilidad del Ministerio de Transporte, de este y del anterior gobierno, sino que también de la Contraloría, en este dime y direte, los que pierden son los vecinos. O sea, hoy día no se puede aplicar y yo digo, mira, creo que claramente la principal causa de la tragedia eléctrica que hemos tenido estos días es el diento. Pero yo no descarto que la enorme cantidad de cables con su peso haya agravado la situación en medio del temporal. Claro, porque estamos hablando de cables que de hecho están en desuso, ya no se usan cables de las empresas de telecomunicación en este caso, pero que conviven el tendido eléctrico con los cables de suministro eléctrico. Te doy un dato que es bastante increíble. Alguien comentaba hoy día que había algunos cables de 1880 que nadie ha sacado. Impresionante. Entonces, claro, ¿sabes lo que da rabia? Porque también está el nuevo rostro de la desigualdad. Tú no ves el nivel de enjambre y de basura aérea que ves en las comunas más pobres en el sector oriente. Por alguna razón las empresas tratan con una vara distinta a las comunas ricas de las comunas pobres. Y eso, te digo, a mí me indigna. O sea, aquí tenemos que ser mucho más diligentes y absolutamente más, ¿cómo se llama?, oportunos en este tipo de implementaciones de política en las comunas que tienen menos recursos. Entonces, este doble estándar también le indigna a la gente. Y por supuesto, te digo, hoy día el Ministerio de Transporte anunció que va a volver a presentar el reglamento a la Contraloría. Yo le pido a la Contraloría que lo haga rápido porque honestamente esperar cinco años para que se aplique una ley que se esperó 20 me parece de verdad inexplicable a la ciudadanía y casi una tomaruda de pelo. Para dejarlo súper claro, Gobernador, aprovechando ese punto, los alcaldes y alcaldesas en la práctica, en la práctica no tienen facultades para obligar a una empresa de telecomunicaciones si es que sigue existiendo, porque si usted me dice que hay que hable de 1.800, capaz que esa empresa ya no exista, pero no tienen la facultad en la práctica de obligar a sacar ese cableado. Mira, según la subtel sí, según los tribunales no. Es el punto. Los alcaldes que han pasado multa, los tribunales le dicen, juzgados por ciudad local y juzgados de garantía, de que no pueden cruzar dichas multas porque falta el reglamento. Entonces la verdad, mira, dejémonos de excusa, hay que hacer la pega. En el Estado, la ética pública no es solamente no robar, es hacer la pega bien y hacerla rápido. Y en esto, pucha, que estamos al debe. Ahora, eso es para usted, pero, y lo llevo al tema con el que comenzamos esta conversación, ¿qué debería cambiar en el sistema eléctrico? Los actores, las exigencias, usted dice, las multas más altas, bueno, las multas están definidas por ley, digamos, o sea, la superintendencia electricidad y combustible puede hacer un diagnóstico y aplicar la multa que por ley puede llegar a un máximo, digamos, que uno esperaría que fuera un disuasivo justamente para que se generen inversiones. Pero, la conversación, el trabajo público-privado aquí, porque hemos visto una división, se entiende por unos lados, por otros no, de lo público y lo privado, porque finalmente los dardos van de un lado al otro y finalmente la ciudadanía lo que quiere es que vuelva la luz y que no vuelva a pasar esta situación, me imagino. Mire, lo primero, y tiene razón tú, Nicolás, es que vuelva la luz para la gente que lleva seis días y que va a llegar a la semana sin luz. Esta discusión parece una discusión demasiado bizantina o académica para lo que ellos están viviendo, pero, si no nos hacemos cargo del problema de fondo, esto va a volver a ocurrir. ¿Te acuerdas tú que hace un par de años nevó un poquitito en Santiago? Sí, sí. Nuevamente, se cortó la luz en todos lados. Un par de días. En mayo, yo vi un poquitito. Oye, con una pena o una brisa, ni siquiera con viento, se cortó para 300.000 clientes. O sea, es evidente que hay un problema que es más de fondo, que tiene que ver con que el marco jurídico no es suficiente, o porque le faltan atribuciones a la superintendencia, o porque no hemos sido capaces de exigirle a la empresa, o porque al final del día los costos de hacer mal la pega por parte de la empresa es menor que el beneficio de mantener la negligencia que han tenido. Justicia para los vecinos, justicia para los vecinos, está desaparecido, gobernador, ayuda, gobernador. Ya, ahí está, bueno, de lo que estamos hablando justamente, envío. Sí. Oiga, en todo caso, lo que te decía es que yo creo que de verdad tenemos que ser capaces de decirle a la clase política, a la clase dirigente que esta también es una oportunidad. Yo lo viví cuando era intendente de Santiago con el tema de los cortes de agua. Nos dimos cuenta que esto llegó para quedarse, que va a volver a ocurrir, vamos a volver a tener viento. Y con este nivel de inversión, o de no inversión, con este nivel de negligencia en el trato de los clientes, de incapacidad de responder a una crisis, esto de verdad se va a volver crónico. Entonces, tomemos el toro por la asta, revisemos la legislación, apretemos a la empresa, si hay que revisar el tema de la concesión que se revise, pero sin revisar las reglas del juego, me temo que sea remedio para hoy y hambre para mañana. Oiga, quiero llevarlo a otro factor aquí, que es dentro del análisis, lo que tiene que ver con los árboles, la caída de 2.000 árboles, de hecho. También hay que, hay un tema que hay que revisar y no solamente por parte de las empresas distribuidoras, ¿no? Mira, a ver, separemos dos temas distintos. Ya. La mantención del arbolado urbano en torno a los cables le corresponde a las empresas eléctricas. Una vez más, toda la información que tenemos los alcaldes y también de la SEC es que esto lo han hecho mal o no lo han hecho. Segundo, la mantención del arbolado urbano en las comunas le corresponde a los municipios. Y una de las cosas que vamos a poner a disposición de los municipios ahora es un estudio que acabamos de levantar con el nivel de clorofila que tienen todos los árboles de Santiago de manera de poder hacer lo que ya estamos haciendo de manera de piloto en La Reina que es que de frente intentó sacar árboles que están en mal estado producto de la sequía producto de infecciones o lo que fuere. Ahora, eso siempre es doloroso pero vamos a tener evidencia científica para poder hacerlo y en tercer lugar por supuesto reforestar. Santiago necesita un millón de árboles para efectos no solamente de compensar los árboles que se cayeron recién sino no cualquier árbol y no en cualquier lugar. Eso. Eso. Gobernador Claudio Rego agradecerle nuevamente esta conversación estamos muy atentos a la espera de que haya novedades y lo primero de todo que llegue la luz partiendo de ahí bueno pero hay también que discutir estos temas de futuro hoy ese es el tema gracias nuevamente Nicolás nosotros vamos a tener este jueves o sea mañana una reunión con expertos técnicos en materia eléctrica en la región metropolitana en el gobierno regional precisamente con alcaldes también y consejeros regionales para ver qué otro tipo de medidas se pueden empezar a exigir porque mira más temprano que tarde se va a reponer la luz pero si no instalamos en el debate la reingeniería del sistema eléctrico lamentablemente vamos a pasar a la próxima crisis y los problemas se van a volver a repetir con el costo siempre para los más vulnerables así que mañana les contaremos qué sale de esta reunión pero la idea es iniciar un proceso de cambio más profundo en el sistema eléctrico de Santiago y de Chile nos quedamos muy atentos Gobernador gracias buena noche que esté bien buenas noches hasta luego gracias